¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Con las manos en el aire Súbe sube Con las manos en el aire Súbalo suelo Con las manos palma Con las manos palma Tengo tresैpeos Que la niña no te ventan Con las manos en el aire Súbe sube Con las manos en el aire Súbalo suelo Con las manos palma Con las manos palma Tengo tres 있지айтесь Que en las manos en el aire Jajaja Jajajaja Jaja Bios bien buena Tu tene jati es buena Rompe tu niña Minorís montena Esa cola mera, me traquetea, que me vuelve loco, loco tu padrera Traque, traque, traqueteo, ya lo que queremos a mi Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo, a esa cola con mi Tra, 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 dale Traque, traque, traqueteo, ya lo que queremos a mi Traque, traque, traqueteo, esta noche vamos a darle Traque, traque, traqueteo, a esa cola con mi ¡Gracias!